Bueno, y el pasado lunes en la zona 13, algunos peatones identificaron a un hombre que señalaban que era la persona que había salido sin ninguna autorización del parque de la industria el pasado jueves 16 de abril. Sin embargo, las autoridades lo descartaron. Tras recibir una alerta, autoridades del Ministerio de Salud y agentes de la Policía Nacional Civil se movilizaron hacia la zona 13 capitalina. Habían recibido información sobre la supuesta localización del paciente con COVID-19, fugado del Hospital de Campaña del Parque de la Industria el pasado viernes. Cuando atendieron la emergencia, confirmaron que se trataba de un hombre escondido en una alcantarilla debajo del puente de Tecumumá. Sin embargo, se estableció que se trata de un indigente, quien no tiene registradas sus huellas en el sistema de la Policía Nacional Civil. Debido a la emergencia que se vive en el país por la pandemia del coronavirus, las autoridades de salud, debidamente protegidos, trasladaron al indigente hacia un centro hospitalario.